Crean gafas para evitar el mareo cuando se viaja en automóvil. Información de tecnología en SonSong TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro. Le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 10-18, antes de la bomba de gasolina. Uno de los principales inconvenientes de un viaje de largo por carretera para los pasajeros es el modo de entretenerse. La posibilidad de leer, ver una película o mirar el móvil se elimina muchas veces en carretera porque lo normal es acabar mareándose, como le ocurre a una de cada tres personas. Estas gafas de aspecto futurista son las encargadas de solucionar la cinetosis. Es decir, el mareo por movimiento. Este trastorno ocurre porque se produce un desajuste en la percepción entre lo que se ve y la sensación de equilibrio. Para combatirlo, la propuesta de estas gafas resulta tan peculiar como sencilla. Cuentan con cuatro aros que contienen un líquido de color azul, que se mueven tanto de derecha a izquierda como de adelante hacia atrás, creando un horizonte artificial que permite que la vista y el oído interno vuelvan a sincronizarse. Esta tecnología, denominada boarding ring, entra en acción una vez se sienten los primeros síntomas del mareo. En este momento hay que ponerse las gafas y en unos 10 minutos se habrá pasado la sensación de mareo, por lo que ya se pueden quitar. La compañía afirma que funcionan en un 95% de los casos. Citroën ya ha puesto a la venta la Citroën en su web a un precio aproximado de $320.000. Y esta reflete un número de35 artí Albertsis en su web a un precio aproximado de la Cach crash. Hay unas 49 uñas ή Benson deειsmенно, que se hacer las de la Cachenas y deargóles de Iván основó filtrastro. Hablase el escritu y ante otros para una sola Hablamos 668, %1 de pesos. ¡Gracias!